Lo que yo encontré, a pesar del talento y de la sabiduría de mi predecesor, Julian Huxley, fue sobre todo un catálogo de horizontes y de perspectivas. Todo el mundo hacía aprobar proyectos. Era indispensable ante todo concentrar el programa y hacer reunirse sobre ciertos propósitos esenciales las actividades de los diversos departamentos. En materia de educación me interesaba muchísimo poder llevar hacia un plano mundial el esfuerzo que habíamos iniciado en México con la campaña nacional contra el analfabetismo. Así lo aceptó el Consejo Ejecutivo en el proyecto de programa que presentó la Conferencia General y se estableció todo un programa de enseñanza fundamental y de enseñanza para los adultos. Concibiendo la campaña contra el analfabetismo, no solamente como una campaña para enseñar a leer y escribir, sino en cierto modo para enseñar a vivir. Pero no bastaba el esfuerzo educativo. Era indispensable que el esfuerzo científico coadyuvara a los resultados de la educación. Se estableció un centro de cálculo mecánico, se crearon las bases para el Consejo Europeo en materia de energía nuclear y se publicó una revista, Impacto, que ha sido muy útil para los investigadores del mundo. Por otra parte, en materia cultural, pudimos hacer circular por el mundo muchas importantes exposiciones de orden científico y artístico. Empezamos a publicar los catálogos de reproducciones en color, de obras maestras de la pintura antigua y moderna. Me recuerdo que el primero de esos catálogos fue presentado al público por Jean Cassou. Gracias. 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 Gracias.